Bueno, lo interesante es que hay dentro del propio Poder Judicial anticuerpos muy buenos. A ver, así como tenemos un caso del Relmú aquí, o tenemos algún caso como Reina en Provincia de Buenos Aires, una mujer aymará que está sufriendo una condena de prisión por homicidio por no hablar el idioma español, también tenemos cámaras federales como la de Paraná, por ejemplo, que han tenido el valor y el coraje de poder sobreseer a un grupo de ciudadanos que estuvo haciendo un corte de ruta contra el Farakim allá en Concordia, que fueron golpeados por la gendarmería, que fueron detenidos por la gendarmería, que fueron procesados por el juez federal de Concepción del Uruguay, pero cuando llegó una apelación a la Cámara Federal de Paraná, el fiscal pidió el archivo de la causa y el sobreseguimiento definitivo diciendo de que esa gente que estaba haciendo ese trabajo estaba cuidando el agua que ellos finalmente usarían. Es decir, también tenemos dentro de nuestro propio Poder Judicial un sistema de anticuerpos que cada tanto emite una sentencia o un fallo, por ejemplo, todos los fallos que en este momento están admitiendo la protesta social. Antes cortar la Panamericana era símbolo de palazo y metapreso, hoy ya no. Hoy la Cámara de Casación Penal dijo que cuando se corta la Panamericana, luego de un proceso de discusión en donde los reclamantes no tuvieron ningún tipo de escucha, no podemos sostener que eso sea un delito penal. No podemos sostener que eso sea una interrupción del tránsito de esa manera. Me parece que en el Poder Judicial hay anticuerpos y creo que, odio hacer las autorreferencias, tengo que decirlo, pero me parece que yo mismo también soy parte de ese sistema que está generando anticuerpos en muchos de mis colegas. Lo digo por el comportamiento de los fiscales neuquinos, que usted lo remarcó, ¿no? No tengo dudas de que tenemos una gran mayoría del Ministerio Público Fiscal de fiscales neuquinos que son más proclives a una abeja para viajar a Estados Unidos o traer fiscales del FBI, como ocurrió acá en Neuquén, para que se capaciten. Y no tienen esa misma predisposición, lo lamento, no tienen esta misma predisposición los fiscales neuquinos de sentarse a capacitarse con los pueblos originarios con los cuales tienen que administrar justicia. Porque tenemos que reconocer algo. Señor Fiscal, hubo una total asistencia para ir al curso que dictó el FBI, pero nosotros no jugamos yankee acá. Y cuando tenemos alguna empresa yankee que tenemos que juzgar, lo primero que hacemos es archivar el expediente. ¿De qué me sirve la capacitación del FBI? Lo que tengo que hacer es capacitación con mi propio pueblo. ¿Cuáles son las variantes? ¿Cuáles son los perfiles de mi propio pueblo? ¿Cuál es el perfil del derecho aborigen que se aplica en las comunidades mapuches? Si yo como fiscal no conozco eso, ¿cómo voy a trabajar correctamente? Acá hay una negación del pueblo mapuche por parte de quienes son hoy los operadores de la ley. No por parte de la ley. La ley permite, fíjese usted, hasta un jurado multicultural. Pero de ninguna manera son los operadores los que son los responsables de esto los que no lo aplican. Dos décadas, nuestro país fue conmovido por una ardorosa polémica en torno de la libertad de enseñanza en el ámbito universitario. El tiempo se ha encargado de revelar cuánto había de artificial y anacrónico en aquel enfrentamiento y cómo es posible, cuando existe lucidez y decisión, lograr la unidad en la diversidad. Hoy puede afirmarse legítimamente que el aporte que las universidades privadas han hecho a la educación y la cultura argentina a lo largo de estos 20 años, se ha convertido en el necesario complemento de la misión irrenunciable que el Estado tiene en la materia. Antes de presidente de la nación, he querido hacerme presente en este acto con el que se conmemora el grisísimo aniversario del reconocimiento jurídico de las universidades privadas argentinas. Deseo que mis pal... ...aulas, el ambiente... Me gusta mucho el ambiente. Por ejemplo, nuevos edificios te hacen, te brindan comodidad. Después todo influye en el campo en sí. Tiene una energía muy positiva. Vine a conocer la facultad y me re sorprendió... El tema de que sean tan jóvenes los chicos o los cristales que se adoptan a ese sistema, que digamos que uno diría, bueno, por ahí en alguien más acomodado, pero de repente salen con el título y ya se acoplan en la empresa, puede ser también un síntoma de una lectura más generalizada, de una especie de mirada neoliberal incluso en la cuestión de la educación, de cómo se han comportado, qué profesores habrán tenido. Bueno, yo creo que esa es la base. Yo creo que el sistema educativo universitario hoy lo que nos prepara es para hacer dinero, especialmente en el área de humanidades. Ya que el sistema de ingeniería, de tecnología, de matemáticas, lo único que esté pensado en generar dinero, en recursos, eso ya es de sabido. Que las universidades de agronomía estén focalizadas en hacer transgénicos, esto ya es casi como lo hemos naturalizado. Pero era siempre el reservorio, la facultad de humanidades, la facultad de derechos, siempre era el reservorio moral que teníamos. Hoy ya eso está cooptado. Hoy a los abogados se los prepara más en derecho comercial, en derecho empresario, en derecho informático, pero no se les enseña derecho penal ambiental, no se les enseña derecho aborígen como una materia individual en lugares donde las poblaciones aborígenes son realmente impactantes en la actividad social. Y estos jóvenes abogados que salen en esta desesperación de las universidades, curiosamente, reciben toda una capacitación en materia de derechos humanos muy importante. Reciben toda una corriente ideológica que nace en la despenalización, que nace en toda la teoría que tiene que ver con la eliminación de las cárceles como sistemas de retención para castigo, que nunca fueron para castigo, sino porque la constitución lo prevé. Es decir, hay una corriente universitaria contradictoria que se disfraza de garantismo, pero por debajo lo que hace es criminalizar justamente a los más pobres, a los más desgraciados. Se escribe mucho sobre el fracaso del sistema carcelario, pero se sigue metiendo en los presos. Se procura tener la mayor cantidad de presos posible. Esa contradicción la vive el fiscal este, el secretario del fiscal, de modo permanente. Ayer lo hablaba con el defensor federal de acá de Neuquén, y me sorprendió encontrar un muchacho que justamente sufría estas contradicciones, pero a favor, digamos. A la parte de esto, porque no lo va a poder pagar nadie después, porque después no va a haber políticos que ganen, porque esto le están preparando el terreno para adelante, y esto sigue viniendo de arriba, sigue viniendo de arriba acá en el gobierno y de arriba de Estados Unidos. Esto es el plan que ellos implementaron, sigue así de esta manera. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a sentarnos, para adelantarnos a hechos. Yo ayer vine de Tenerleu, ¿no? Hay conformado cuatro o cinco policías, un grupo donde van encapuchados y van persiguiendo jóvenes, y todos los días hay un muerto. Entonces, ¿cómo parar eso? Porque además peligran los defensores de derechos humanos. El caso de Pablo es evidente. Allá en Tenerleu está también este chico Sandoval, que está empeñado en apoyar a la juventud. Es doloroso que sea así. Es muy doloroso que sea así. Pero, ¿querés ver el perfil carcelario de la provincia de Neuquén? Es impresionante la cantidad de mapuches que están presos. Solamente pedite el registro de los apellidos de los que están presos en la unidad 9, o en las comisarías. Eso te va a dar muestra a vos que lo que se está criminalizando, además de la pobreza, es a los zonas, a los pueblos originarios. Esto es muy preocupante en provincias como la de Neuquén, en provincias como la de Jujuy. Yo vengo de Salta de estar reunido con los huichis, enseñándoles a capacitarse en materia, con todo lo que tiene que ver con los habeas corpus y las carcelaciones. Ver en Salta que a un huichi no se lo atienden a una fiscalía porque no habla bien el español, es un signo claro de racismo en manos de un ministerio público fiscal que todavía no comprende que tiene que trabajar con esta gente. El responsable de todo lo que está pasando es el gobierno nacional que debería abrir una mesa de discusión sobre estos problemas que nos afectan y encima las causas penales que se están armando contra los líderes indígenas. La cabra visible de lo que está pasando es la hermana Remy, que es la que está más vista en estos últimos meses porque estuvimos en el territorio, acompañamos y seguimos acompañando desde acá y nos preocupa esta falta de participación de estos organismos que estuve mencionando. Ojalá que en algún momento podamos ir a visitarlos y hablar personalmente con estos organismos para invitarlos a que se sumen porque nosotros estamos hablando con algunos diputados para que también nos acompañen pero ninguno de estos legisladores debe estar acá presente para dar una propuesta de cómo trabajar juntos. Yo creo que hay una derechización del ministerio público y que se traduce en hechos muy concretos. En primer lugar, en Bahía Blanca, por ejemplo, un fiscal provincial le ordena a la policía de la provincia que se infiltre en la universidad para verificar los centros de estudiantes, para verificar quiénes son los que están en estos movimientos sociales, con quiénes se juntan, cuáles son los líderes. Esto es una causa real. En este momento se está investigando por violación a la ley de inteligencia. Chubut, con el caso de Esquel, es otro ejemplo claro de cómo los fiscales utilizan carpetas con fotografías y un sistema de fichajes de quienes son los líderes sociales de esta actuación. Y el broche de oro es el Ministerio Público Fiscal de la Nación que tiene justamente, ni más ni menos, que a cargo el servicio de escuchas telefónicas. Ya no es la Secretaría de Inteligencia, la famosa OJ, que era observaciones judiciales. Ahora está a cargo de la Procuradora General de la Nación. Resulta que ahora las escuchas las hacemos los fiscales. Las intervenciones en los correos electrónicos las hacemos los fiscales. Me parece que estamos degradando nuestra función a punto tal de que nos estamos transformando en agestes secretos y en vez de actores en un proceso judicial. ¿Eso también puede ser síntoma en el caso de Neuquén de la llegada del FBI? Así que son los primeros. Absolutamente. El FBI en Neuquén es una muestra de la orientación que se le quiere dar al Ministerio Público Fiscal por parte del Procurador General de esta provincia, el doctor Jerez. Yo estuve en un encuentro que se hizo en Villa Langostura de todos los fiscales del país. Y a todos nos llamó la atención que el doctor Jerez hiciera una defensa a ultranza de los que contaminan el ambiente y los que degradan el ambiente en perjuicio de las comunidades originarias y en perjuicio del propio pueblo neuquino. Debería ser exactamente al inverso. Entonces, si a eso le suma el FBI, si a eso le suma la búsqueda de laboratorios de última generación para instalar en la zona, pero rechazan cualquier posibilidad de trabajar con las comunidades originarias para ver qué es lo que piensan, cómo están trabajando, cuál es su derecho, cuáles son sus derechos aborígenes, me parece que está claro que la orientación del Ministerio Público Fiscal de Neuquén es criminalizar a ese sector de la pobreza y atender de beneficios a las grandes empresas multinacionales. No se explica que en Neuquén todavía no haya ninguna causa penal donde hayan citado a prestar declaración indagatoria a algún empresario por contaminar el ambiente. No hay ninguna razón. Estamos tapados de contaminación ambiental. Defestar en contra de la hidrofractura, en contra del segundo clúster, que es el encuentro donde se están reuniendo el gobierno y las multinacionales a cerrar acuerdos a espaldas nuestras. Nos preocupa muchísimo la falta de información y cómo se está avanzando sin ningún tipo de consentimiento. Creemos que esto se tiene que detener ya, que tiene que frenar. Hace dos meses murió la lonco Cristina Lincopan, que es lonco de la comunidad macuche, sino en el Aicó. Y eso es a causa de la contaminación. En el Aicó es el primer lugar donde se empezó a hacer hidrofractura. Y así tantas otras personas que se están contaminando y con ellas toda la población de Neuquén porque la hidrofractura se está haciendo en Añelo, se está haciendo en el Mar y Menunco, que es el tanque de agua de todo Neuquén y de todo Centenario y Plotier. Y eso es lo que más nos preocupa. O lo hagamos de una manera más sencilla para cualquier fiscal. Imaginemos que los fiscales no están capacitados para hacer investigaciones por delitos ambientales. ¿Por qué no lo están? Porque nunca han llamado a un especialista que capacita a los fiscales neuquinos para enseñarles cómo se investiga un delito ambiental. Esta es la realidad. Pero uno puede preguntarse ¿por qué no investigan los delitos de falsificación de instrumento público que se dan en los informes de impacto ambiental? Cada vez que se tiene que hacer un pozo, cada vez que tenemos que hacer un pozo petrolero, es cortar y pegar. La Secretaría de Ambiente de la provincia es un cortar y pegar. A ver, ¿no hay ninguna denuncia que investigue si esos informes ambientales son correctos o no son correctos? No hay nadie que de oficio investigue por el artículo 292 y 296 del Código Penal. ¿Cuál es su nombre? Ortega Rufinas. Soy la huarquín de la comunidad Catripay. ¿Qué es lo que me está mostrando allí en el brazo de ella? Bueno, nosotros esto lo vamos a... está sufriendo ella en su cuerpo todo esto y también fue en otros chicos. Ella fue, también como le decía, el lonco al hospital de Buenos Aires, pero nunca tuvimos resultado de esto, qué podía ser. Pero sí sabemos que viene a través de la contaminación que tenemos acá en nuestro territorio. a través del aire, a través del agua, que la tenemos contaminada. Por eso nosotros, y ellos saben bien que viene de la contaminación, el agua que nosotros tomamos por las bombas está contaminada. A partir de eso se hizo un estudio en los niños de plomo y mercurio, un estudio en sangre y orina, lo cual dio que los chicos estaban contaminados con estos metales que estaban. me parece que estas son preguntas que tiene que responder el doctor Genés. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982 luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública en las calles y en las aulas. Aten. En las calles y en las aulas siempre nuestro lugar es de lucha. Compartir el pensamiento para transformar la realidad. por justicia completa Carlos Fuente Alba y Silvia Rogetti presentes. Somos Aten Capital.